Las ratas producen a muchas personas asco e incluso miedo y por eso suelen tener muy mala reputación, pero aunque no lo creas, ellas conviven con el ser humano en casi todas las ciudades del mundo debido a su gran adaptabilidad. Las alcantarillas suelen ser su lugar favorito a pesar de ser un lugar hostil, ya que su cuerpo es una máquina casi perfecta que posee garras afiladas que les permiten escalar paredes verticales y un espinador sal y costillas capaces de contraerse para realizar movimientos acrobáticos para pasar por prácticamente cualquier agujero. Y si todo esto fuera poco, pueden nadar casi tres días seguidos en el agua y sumergirse en ella por más de tres minutos. Es por ello que recientemente ha salido a la luz, como es que hacen para introducirse a los inodoros sin tanto esfuerzo como parece. ¿Y tú? ¿Qué harías al ver una rata en tu inodoro? ¡No!